Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti Esta, tu última canción Y será la última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no, no podrás Nunca olvidarme Creí ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Pero Me equivoqué Sueño fue Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo 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 tu canción En el rostro de tu alma En el rostro de tu alma Creí En el rostro de tu alma Un inmenso amor Un inmenso amor Un inmenso amor Pero En el rostro de tu alma Nada quedó Solo Solo tu canción ¡Más feliz que tú Ya el rostro de tu alma es que tú Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándome Pero yo, el enemigo es No eres más, sé lo que sientes No sé qué hacer Hasta mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Que tal vez te amas Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Que he perdido un amor Como amigo del alma No es tan fiel No es tan fiel Por alguien que no me ama Que me engaña Que me engaña Porque los dos Porque los dos Me engaña Bueno من que no me ama A ver si lo digo No es tan fiel Siendo como yo, me pregunto qué pasó con nuestro gran amor, yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará, me pregunto dónde está. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti, ya no puedo soportar mi triste realidad, la noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, la noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. ¡Gracias! 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 Eres todo para mí, pero no te dejé partir, y hoy me arrepiento. A todos digo que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Que duele Yo le digo a mi corazón Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Un bes Que duele que como una explicación Yo le digo a mi corazón Yες Y rien Y en Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Tengo miedo Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Ni me miras 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 Necesito amor para poder vivir, te quiero mi amor, te necesito, es necesario, te pido, que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal, porque te hice mal, cuando tu solamente me dabas amor, cuando tu me entregabas todo, yo te engañaba, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría tus lágrimas por mi. Te quiero mi amor, te necesito, es necesario, te pido, que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal, porque te hice mal, cuando tu solamente me dabas amor, cuando tu me entregabas todo, yo te engañaba, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría tus lágrimas por mi, porque te hice mal, cuando tu solamente me dabas amor, porque cuando tu me entregabas todo, yo te engañaba, porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida, agaría tus lágrimas por mi. Sim. Agarías. Toss. ¡Suscríbete al canal! 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 Es mi soledad amarga Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar amor Amara Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú ¿Ya conoces este video? No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te conozco Te conozco Te extraño Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora Es que ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Como tú, solo quiero olvidar Solo quiero borrar tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después Así como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú me diste amor Y después Y después Así como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Mi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No basta para que yo te perdone, te robaste mi alma, tú te llevaste todo, ahora tienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. En compasión ya no me busques, tú no me amas y yo cuando te miro, de todo me olvida y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre. Un pito a ti. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, no me amas y yo cuando te miro, de todo me olvida y quiero abrazarte. Quisiera abrazarte y quedarme para siempre. Un pito a ti. Ten compasión ya no me busques. Un pito a ti. Un pito a ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Y te extraño tanto Abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero Solo a ti Y mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Oh no te recuerdo Amor Si tú supieras Cuánto te extraño Oh no te recuerdo Oh no te recuerdo Oh no te recuerdo De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel, todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez te ganas de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez te ganas de pensar en mí? Mi soledad, la quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez te ganas de pensar en mí? Si vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez te ganas de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez te ganas de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Esta noche no, no quiero pensar en ti. Y mañana, trataré de sobrevivir. Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar. Solo haré para ti esta tu última canción. Y será la última noche que te quiera. Y será la última noche que te brindé. Juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño fue, después de tantas noches de amor. Nada quedó, solo, solo tu canción. Y no, no podrás nunca olvidarme. Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Oh, 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 oh. Que sorpresa, que sorpresa verte. Hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, mi amor. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre buena, a mí me quería, y yo como siempre, amor les fingía, ¿quién te crees que es? A mí me pregunto, ¿qué engañas y mientes? Como ninguno, mi alma reclama, reclama con llanto, ¿por qué? Si tenía amor, ¿por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. No tenía nada, 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 nada. Mi alma reclama, reclama con llanto, ¿por qué? Si tenía amor, ¿por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, 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 solo. No tenía nada, 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 nada. No tenía nada, 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 nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo, porque mi corazón está muriendo. De soledad, de soledad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te robaste mi alma, tú te llevaste todo. Ahora tienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, tú no me amas. Cuando te miro, te todo me olvido y quiero abrazarte, quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Música 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 Música